La Secretaría de Educación Departamental nombró al docente Jairo Antonio Jaime como nuevo rector encargado del Colegio La Salle. Se recuerda que este cargo estaba ausente luego de que el especialista Emilio Vergél anunciara su retiro del magisterio. Ahora el profesor que por muchos años ha dictado la asignatura de Educación Física espera desempeñar un buen trabajo en la institución. Es un reto muy grande, pero primero que todo pues quiero darle el agradecimiento a nuestro señor rector Emilio Alfonso Vergél, rector de rectores, quien le dio su dedicación completa aquí a la institución. Es una persona que tiene un liderazgo y fue muy transparente. Pues seguir, seguir con las funciones que traía él. Ahorita pues retomamos el día de hoy con funciones de parte de la Secretaría de Educación. El profesor Jairo es uno de los docentes fundadores del Colegio La Salle, institución en la que ha elaborado 25 años de su vida. Pues dedicado, dedicado aquí a la comunidad, aquí al colegio gran parte de mi vida. Y estaremos pues dando lo mejor en este nuevo cargo, en funciones, mientras nos llega el rector de propiedad. Uno de los grandes retos que deberá afrontar es el retorno presencial a las aulas de clase. Y según califica, el balance ha sido satisfactorio para esta institución educativa. Es complicado el tema de la pandemia que estamos viviendo todavía, pero estamos saliendo ya de esa parte. Ya estamos con el equipo de trabajo realizando el proceso de la presencialidad. Y pues gracias a Dios nos está yendo muy bien. El Colegio La Salle es una de las instituciones educativas más importantes de Ocaña y en sus aulas se forman cientos de estudiantes, especialmente de la Ciudad de la Norte. El nuevo rector encargado sostuvo que trabajará arduamente en el beneficio de la comunidad educativa.